Todo lo que es aquacultura y el cultivo de camarón vamos a tener disponible. Y bueno, yo creo que es un año que nos toca a nosotros tener los recursos disponibles para los diferentes créditos y reactivar la economía aquí en el estado. ¿Cuántos hectáreas se van a habilitar para la próxima temporada acuícola? Bueno, nosotros hacemos prospecciones de entre 1500 a 2000 hectáreas. Ojalá y pudiéramos hacer más. Hemos tenido algunas limitantes a veces que no nos dejan atender gran número de locales por el seguro acuícola que a veces es escaso, porque a veces si está, pues no es muy accesible para el acuacultor. Pero habiendo los elementos, yo creo que sí pudieron llegar entre unos 1500 a 2000 hectáreas. ...de acerca, pues pueda fluir esto, ¿no? Creo que estas negociaciones están dadas a nivel central, a nivel corporativo. Sé que van por un buen camino y hay una muy buena relación. Entonces es cuestión nada más de que en cuanto tengamos la información de acerca, seguramente va a empezar a fluir este procedimiento que ya todos ustedes conocen. Entonces nada más es cuestión de esperar a que se den esas condiciones y el financiero va a estar en ese estado. En eso, de cuanto financiera ya cuente con esa información, seguramente va a programar, pues, aplicar el procedimiento que es el abono a los adeudos que registran con la financiera. Yo creo que eso es cuestión de días, pues prácticamente ya se está de inmediato. Esperemos a que, ojalá y que en esta semana pudiéramos tener algo y para nosotros va a ser un procedimiento muy rápido, no es agarrar un listado y aplicarlo en función de la información que le...